Los saludo desde uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Estambul, en Turquía. También es una de las zonas con mayores problemas de pobreza y también de sobrepoblación. Merhaba, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica. Mardi. Mardi. Ella es Mardi, ella vive aquí, y es una de las tantas mujeres que diariamente trabaja en esta zona y cuida a las personas de aquí. Esta zona muy pronto será destruida porque el gobierno quiere darle una nueva visión. Los habitantes tendrán que salir de estas casas viejas, desoladas, y algunas de ellas con muchos problemas de delincuencia juvenil y de drogadicción. El céntrico barrio de Tarlabasi es donde a principios del siglo XX se establecieron trabajadores humildes, así como artesanos griegos y armenios. Con el crecimiento de Estambul, algunos habitantes lo abandonaron y en su lugar llegaron kurdos, iraníes, gitanos o inmigrantes ilegales. Este barrio fue elegido por la producción de fuerza de mujer por ser uno de los más pobres de Estambul y con ello reflejar la difícil situación económica que atraviesa bajar. Por ejemplo, a nosotros los actores nos tratan muy bien los habitantes de aquí, son increíbles, es gente realmente increíble. No nos molestan para nada, al contrario, nos han apoyado mucho. Yo cuando me levanto por las mañanas tengo muchas ganas de venir aquí. Y otra cosa que quería compartir con ustedes es que ninguno, ninguno de nuestros lugares es igual. Y es que es difícil aquí grabar una telenovela en este barrio, están viendo una situación muy difícil. Por eso nosotros somos un buen equipo, exitoso y por eso gusta la telenovela. Se lo dije, este vecindario es raro, pero no encontrará nada mejor por ese precio. Será mejor que se resigne. Ande, pase. Estambul es una ciudad bonita, ustedes van a un lugar exterior y las vistas son hermosas, pero también tenemos lugares o pueblos de mucha pobreza, calles muy pobres. Hay que sacarlas también porque en las telenovelas la temática es esa. La realidad de los habitantes del barrio de Tarlabasi es la que Bajar vive con sus hijos en Fuerza de Mujer, que usted puede ver todas las noches a las 9 y media por Azteca 1. Gracias por ver el video.